¿Qué pasa mis creks? Por aquí andamos en la granja, bloqueo con el insano del Luifer 12, aparecimos por aquí en casa y vamos a buscar gente. Por aquí tenemos una escuadra enemiga, aquí es muy difícil combatir, tanto para ellos como para nosotros, así que lo dejamos vivir por el momento, así que mejor nos vamos a buscar gente por otro lado. Llegamos al establo y aquí vamos a revisar todo antes de ir al motel. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí nos tomamos una paracetamol y nos vamos al motel a buscar gente por allí. ¡Suscríbete al canal! No se me ha escapado ningún tiro. Lo que hago es disparar para saber si son botcitos o son gente reales, ya que si habla, pues obviamente es un bot, y si se queda mudo, pues ya sabemos que es un contratista o más. Y si, por aquí hay un enemigo escondido por allí, lo malo es que, no estaba donde creíamos, jeje. El más pro con las granadas. No solo falló una, sino que la segunda también la lanzó mal, jeje. Esperamos un poco para que se disipe el gas y le subimos. Mientras esperábamos el Luis Ed, se fue a la cocina y allí estaba la planta táctica jeje. ¡Suscríbete al canal! Casi lo sorprende jeje, lo bueno es que, anda bien activo el Luis Ed. Por aquí ya habíamos revisado todo el motel, y el Luis Ed informa que se viene una escuadra desde casa de campo, y esos son los mismos que dejamos atrás cuando aparecimos. Le vamos sin miedo, aunque tengamos desventaja numérica, ya que ellos son cuatro y nosotros solo dos. Pero aún así le vamos con todo. Anota este truco con la molotov táctica. Le hice algo de daño con esa molotov, jeje. ¡Granada! No le vamos, ya que ellos tienen ventaja. Entonces esperamos un poco para eliminarlos uno por uno. ¡Granada! 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 ¡Suscríbete! Se regaló el primero, ahora solo quedan tres más. ¡Suscríbete! Se regaló el primero, ahora solo quedan tres más. ¡Suscríbete! ¡Allí va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no cargo analgésicos. ¡Vamos! Aquí se alcanza a escuchar a uno detrás de la valla. ¡Suscríbete! Aquí el Luifer lo elimina y el otro se volvió a regresar para recuperar las cosas de sus compas, así que le meto la persecución de vuelta al motor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora si logramos eliminar al último, ahora solo queda saquear todo lo necesario. Este cargaba una MK14 y una SCAR. Este medio había recuperado las cosas de los otros compas. Este de aquí andaba bien humilde. Aún así tomo lo que me sirve para ya irnos a la extracción. Unos pescaditos para recuperar energías y si se preguntan por el Luifer, se fue a saquear el que le eliminó y se devolvió a buscar su mochila. Ahora así ya nos vamos a la extracción y ver cuánto botín sacamos de esta partida. Esperando la confirmación del Luifer para poder pagar la extracción. No me la creo, cargaba balas PBZ GGG. Salimos bien coronados en esta partida. Disculparán si se hizo muy largo el vídeo. En fin, por aquí te muestro mi recorrido y el total del botín. Bueno es todo por ahora, saludos y suerte en tus partidas.